¿Qué tal amigos? El cantautor y compositor nicaragüense Gustavo Leitón, conocido como el rey del chinamo, dio a conocer el lanzamiento de su disco Elecciones 2021. Como Daniel no hay ninguno, 11 temas dedicados a la revolución, al comandante Daniel, a la compañera Rosario y a esa militancia sandinista. ¡Muchísimas gracias compañeros por haber venido, muchísimas gracias mi corazón, de esta manera le decimos que estamos listos, la victoria es nuestra, muchas gracias. Desde ya usted puede pedir el tema de su preferencia, 11 temas musicales que están sonando en las diferentes radios del país.